Ardillita Había una vez en el frondoso bosque encantado, una pequeña ardilla llamada Ardillita, que vivía en lo alto de un árbol. Ardillita era curiosa y siempre estaba en busca de nuevas aventuras. Un día, mientras exploraba el bosque, encontró una brillante nuez dorada que descansaba en el suelo. La nuez se llamaba Nuecita y era especial, pues tenía el don de conceder un deseo a quien la encontrara. Ardillita, emocionada por su hallazgo, decidió hacer un deseo. Pero en lugar de pedir algo para ella, pensó en compartir su felicidad con todos sus amigos del bosque. Ardillita levantó la nuez dorada y pronunció con entusiasmo, Nuecita, deseo que todos mis amigos del bosque sean tan felices como yo. En ese instante, algo mágico ocurrió. La nuez comenzó a brillar aún más intensamente y luego se dividió en pequeñas nueces que volaron por todo el bosque. Cada una de esas pequeñas nueces se posó en los hogares de los amigos de Ardillita, el conejo, el pájaro, el erizo y muchos más. Al tocar cada hogar, las nueces liberaron una chispa de alegría que llenó los corazones de los animales. Desde ese día, el bosque encantado se llenó de risas y juegos. Los animales compartían sus alimentos, ayudaban unos a otros y siempre tenían una sonrisa en el rostro. Ardillita se sintió tan feliz al ver a sus amigos contentos que decidió organizar una gran fiesta en honor a Nuecita, la nuez mágica. Todos los animales se reunieron en el claro del bosque, compartieron deliciosos frutos y bailaron al ritmo de la música de la naturaleza. Ardillita agradeció a Nuecita por su maravilloso regalo y comprendió que la verdadera felicidad se encuentra en compartir y hacer felices a los demás. Desde entonces, el bosque encantado se convirtió en un lugar aún más especial, donde la amistad y la alegría reinaban gracias al desinteresado deseo de Ardillita y la magia de la Nuecita. Y así, vivieron felices para siempre. Y colorín colorado este cuento de la aventura de la ardillita y la nuecita mágica se ha terminado. Espero que os haya gustado el cuento. Hasta el próximo cuento, amiguitos.